En esta tierra bella y querida Con lindas playas que en sus orillas la blanca espuma brota del mar Donde se escucha la melodía con este ritmo tan tropical La que se desborda de alegría cuando la canta Pacho Galán Es el terruño donde las flores lucen airosas su colorea Donde orgullosos los cafetales bailan con labris en su pasar Y las polleras de mil colores resaltan con la cumbia al sonar Esa es la tierra de los amores la que nadie podrá olvidar La tierra de las mismas canciones ya la que dedico mi cantar Así es Colombia, tan linda y sin igual Con sus mujeres tan bellas y un frondoso cafetal Así es Colombia, tan linda y sin igual Ya me voy pa'l rodadero, también pa' Valledupar Así es Colombia, tan linda y sin igual Donde la pollera baila con la cumbia y la música al pasar Así es Colombia, tan linda y sin igual Vámonos pa' cincelejos y para darle a rumbear ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Música Así es Colombia, tan linda y sin igual Ay, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Bogotá Así es Colombia, tan linda y sin igual Es el terruño donde las flores, dulcen aerosas su colorear Así es Colombia, tan linda y sin igual Vámonos pa' Cincelejos y para Cali a rumbear Así es Colombia, tan linda y sin igual Donde la pollera baila con la cumbia y la música al pasar Música 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 Música